Vamos a hacer el segundo ejercicio del tema de enlace químico, cuyo enunciado dice lo siguiente. Los números atómicos de tres elementos A, B y C son respectivamente Z-1, Z y Z-1. Sabiendo que el elemento B es el argón, ¿cuál será el enlace que se establecerá entre A y T? Bien, nos están diciendo, por tanto, que el elemento A tiene un número atómico Z-1. Que el elemento B tiene un número atómico Z y que el elemento C tiene un número atómico Z-1. Bien, como dato nos dan además que el elemento B corresponde al argón. Este de aquí es el argón. El argón es un gas noble, sabemos que tendrá su última capa completa, ocho electrones en la última capa. Eso quiere decir que la configuración electrónica de este argón tiene que ser N, S2, N, B6. Tiene que tener dos electrones en un orbital S y seis electrones en los tres orbitales P correspondientes. Entonces, a partir de estos datos podemos deducir qué tipos de elementos van a ser A y C. Es decir, si van a ser metales o no metales. ¿Por qué? Bueno, pues si tenemos que el argón tiene una configuración electrónica N, S2, N, P6. Y que el número atómico de A es un número menos, tendrá un electrón menos. Sabemos, por tanto, que la configuración electrónica de A tiene que ser necesariamente N, S2, N, P5. Es decir, un electrón menos que el argón. Si tiene una configuración electrónica N, S2, N, P5, tiene siete electrones en la última capa. Esto implica que sólo le falta un electrón para llegar a ocho y, por tanto, va a tener comportamiento no metálico. Se trata de un no metal. El argón, como decimos, es un gran noble. El elemento A es un no metal. Mientras que el elemento C tiene un electrón más. Ese electrón más se va a poner en la siguiente capa. ¿Qué capa? Pues la capa inmediatamente posterior a la del argón. Si la del argón es la capa N, la del elemento C tiene que ser la capa N más 1. Será el nivel N más 1 y ese electrón va a entrar en un orbital atómico S. Por tanto, tendremos que la configuración electrónica del elemento C tiene que ser N más 1, S1. Ese electrón que añadimos lo añadimos en un orbital S del siguiente nivel posterior al argón, porque es Z más 1. Entonces, si tenemos un elemento cuya configuración electrónica es acabada con un único electrón S, se trata de un elemento que va a tener cierta tendencia a perder dicho electrón para formar cationes y quedar así con la última capa completa, con configuración de gas noble. Es decir, estamos ante un elemento metálico. Estamos ante un metal. Bien, y una vez que hemos deducido que el elemento A es un no metal y que el elemento C es un metal, es fácil determinar cuál va a ser el enlace que se establezca entre A y C. Como tenemos por una parte un no metal y por otra un metal, sabemos que el enlace establecido en estos casos es un enlace de tipo iónico. Cuando se unan estos dos elementos vamos a tener enlace de tipo iónico. Es más, podemos establecer la estequiometría que va a tener este enlace porque, como hemos dicho, el elemento A tiene siete electrones. Tendrá tendencia a captar un electrón para dar lugar a un anión más estable. Por tanto, si capta un electrón para dar el anión a menos y tener la configuración de la última capa completa, va a dar este anión, mientras que el elemento C, como únicamente tendrá un electrón en el último nivel, tendrá tendencia a perderlo para formar el catión C+. De esta forma, como ambos iones son monovalentes, cargan menos uno y más uno, la combinación, la estequiometría de ambos en un cristal iónico sería, en esta proporción, un átomo de A por cada átomo de C en el cristal.